...y será que han hecho el sorteo, ¿no? Sí, es una impresión digital y sería sorprendente que alguien haya tomado unas atribuciones que no le corresponden y plasmar en el documento que estamos visualizando la colocación de las treinadas en las dos tandas. De tal manera lo confirmaremos. Habrá que esperar a confirmar. Pero de momento, presidente Pedreña en la 4. Y hoy tenemos muchas esperanzas de que Pedreña haga una gran reta. Yo creo que hoy, como está la mar, si a mí me dejaran sacar la bola, cojo la 3 y después la 4. La peor, sin duda, la 1 y la 2. Y la 4 es buena, pero hoy con la mar que hay, como pega el reflujo de la ola, molesta más que en la 3. En la 3 se pueden coger las olas igual que en la 4, pero tiene la ventaja de que la ola viene más rota que cuando vayan por la calle número 4. Pero no está mal. La 4 es preferible a cualquiera de la 1 o la 2. Bueno, pues fíjense qué imagen más bonita de San Sebastián de la Bella de Aso. Roberto, miles de personas. La organización habla de 70, 80.000, 90.000, pero no se ve hasta 100 puntos. Sobre todo hay miles de cantadores. Yo creo que probablemente se ve un poco menos de colorido en cuanto a los seguidores vascos. Es decir, hay muchos, pero no han venido todos con las camisetas de sus barcos. Y sí, en cambio, los seguidores de cantadores. Pero eso es normal. No tienen opciones de ganar. Una cosa es que no se quieran perder el espectáculo y otra cosa es que participen en el folclore. A mí sí me parece que hay un grandísimo ambiente y sobre todo es que hay miles y miles de cantadores. La autopista esta mañana era prácticamente una caravana desde Cantabria hasta San Sebastián. Lo ha comprobado el presidente. A mí me daba la impresión que he llegado a las 9 y media de que estaba en el día de Cantabria en Cabezón de la Sala. De verdad. Es que es difícil ver esta diáspora, ¿no, presidente? Bueno, bueno. En Astillero, en concreto, donde yo vivo, que es una casa de nueve pisos, ya antes de levantarme yo ya veía a todo el mundo desfilar. Allí se han quedado cuatro en Astillero y en Castro creo que los pisos los están cuidando los vascos que han ido a pasar el fin de semana allí. Y el que se haya quedado, la oportunidad única que tiene es de verlo a través de local y a televisión, de la pasión de disfrutarlo, porque este es un momento histórico el que vamos a vivir. Van a ser las 12 de la mañana, apenas un minuto y medio, y vemos allá Marcos Menocal en esa imagen, junto a los delegados. Confirmamos si se ha sorteado o no, Marcos, la segunda de la tanda. Tenemos en la primera pasajes en la 1, Cabo en la 2, Ori en la 3, Pedreña en la 4. Esta información que nos han pasado de Arcote, Onda Rivi, Castro y Astillero, de momento no la podemos confirmar. No, no, nos confirman aquí todos los delegados que hasta que no salga la primera de las tandas no se sortea la segunda. Si no coincide con lo que aquí tenemos, pues será otra cosa. Bueno, Roberto, primera de las tandas, favorito Pedreña. Bueno, pues yo creo que debiera ser un mano a mano de Ori y de Pedreña. Lo que pasa es que tanto Cabo como Pasaje son los dos barcos más irregulares de la ACT y están haciendo cosas muy buenas al lado de otras muy malas. Lo que pasa es que Pedreña yo creo que está demostrando regularidad. El otro día le faltó muy poquito para meterse en la tanda de honor y yo creo que además con ese sorteo que tenemos ahí bastante propicio. Hay que confiar en que pueda estar cerca incluso de remontar a los 6 segundos que tiene ahora respecto a Arcote. Bueno, pues todo preparado, todo dispuesto ya para vivir la primera de las tandas en esta bahía de San Sebastián. Ahí ven la imagen preciosa de la bella de Aso. Es una maravilla esta bahía. No llega a ser la bahía de Santander. No digáis eso. No, no, digo, es una maravilla pero no llega a ser. Fíjense la maravilla que tendremos. San Sebastián es bonito pero nada, se puede comparar a la bahía y a la ciudad de Santander. Yo he visto muchas ciudades. Santander es la más bonita y esta sí está entre las bonitas. Está cerca, eh. Pero mirad, está la pleamar y casi no hay sitio donde bañarse. No hay arena, no hay arena. He dicho que es una maravilla San Sebastián esta bahía. ¿Cómo será la bahía de Santander? Ojo, ojo, que está a punto de salir, eh. Pues todo preparado, cronómetros en mano, al fondo, arriba de sus imágenes, la María de Pedreña. Ahí están ya, agarrando todos la estacha, salida ya. Esperamos los 20 segundos pertinentes. Allá va al fondo la María de Pedreña. La reca de pasajes en la 1, Cabo de Cruz en la 2, la Nicolás, la Chiqui de Orión en la 3 y Pedreña en la 4. 20 segundos que se cumplen y por lo tanto, salida válida. Yo creo que ha salido mejor Orión que Pedreña, eh. Sí, ha salido mejor Orión. La verdad es que Pedreña tampoco nos tiene acostumbrados a unas salidas meteóricas. Así que hay que confiar en que poco a poco vayan cogiendo el ritmo de boga, pero desde luego la salida de los aguiluchos ha sido ciertamente muy buena. Es que yo creo que Pedreña ha fallado, se le ha marchado el remo en la primera palada, que es muy importante asegurarlo por la estabilidad del barco. Y es así, pero es razonable y lógico, porque tal como está la mar y el movimiento que tiene, pues según como te pille la ola por proa en medio de los pantoques o por popa, pues la posición de los remeros es diferente. Sí, se nos ha quedado Pedreña, eh. Se nos ha quedado Pedreña, esto acaba de comenzar, pero bueno, hoy el largo de vuelta, Miguel Ángel, otra vez puede decidir todo. Sí, yo creo que la regata se gana viniendo hacia la playa. El patrón es clave hoy, en una mar bella son los remeros, pero hoy es de patrones. Hoy tienen ventaja aquellos que sepan llevar el barco, coger las olas y ya digo, la calle 4 y la 3 son las buenas hoy en teoría, para aquel que lo sepa aprovechar. De todos modos, yo creo que nos encontramos ante un escenario distinto al que hemos visto a lo largo de toda la temporada. No nos hemos encontrado ni una regata con oleaje y eso nos puede hacer a lo mejor cambiar un poquito las predicciones o la lógica que estamos viendo a lo largo de toda la temporada del ACT. Nos hemos pasado toda la temporada esta y la anterior pidiendo precisamente esto y aquí lo tenemos. En cuanto al pronunciamiento de las calles, pues ahora lo vamos a contemplar en puntas, cuáles son los obstáculos que se encuentra cada uno. Yo la 2 no la veo tampoco mala, depende también de los que tengas por la banda de babor, según sales, ¿no? Pero, en fin, no nos podemos quejar. Lo que creo que se están juntando los cuatro hacia el centro del canal, por decirlo de alguna manera. Fíjense el juego de regatas. Pedreña tiene que huir del rebufo de Santa Clara y pasaje se tiene que huir de la de... Y se juntan todas. Ahora lo vamos a contemplar enseguida. Mira cómo empiezan ya a cabecear las cuatro. La imagen es preciosa, hay que vivirlo y hay que sentirlo. Y ahora, cuando salgan de la isla, vamos a vivir imágenes verdaderamente maravillosas, de las que antiguamente se llamaban regatas de patrones. Y hoy, más que nunca, como decía el presidente, fíjense qué mala mar tenemos. En cuanto salgan de ahí, no vamos a ver a los tripulantes ni al patrón. Se nos van a sumergir dentro de la mar las embarcaciones. Pasajes en la 1, Cago en la 2, Oreo en la 3, Pedreña en la 4. Y ahí ven a las cuatro, qué imagen mar bonita. Y ahora, fíjense qué maravilla, cómo van cabeceando todas las treineras. Esto lo tiene que traer grandes recuerdos a Pedreña del 76. Así ganaron, incluso con peor mar todavía que esta y precisamente a Oreo. Mañana se cumplen esos años, los 29 años. Mañana día 12. Ahí estaba nuestro buen amigo Pedro Jesús Portilla. En el año 76, después tuvimos que esperar 25 años para que Castro volviera a ganar una bandera para Cantabria. Fue en aquella ola maravillosa, magnífica, de José Luis Corta sobre la embarcación de Oreo en el año 2001. Pues ahí ven a la chiqui de Oreo que parece que se marcha, Roberto. Y Pedreña ya está segunda y buscando yo creo que coger su ritmo. Vamos a ver si esta vez la Ciaboga la dan en condiciones. Yo creo que el otro día le pudo costar la tanda de honor incluso una Ciaboga realmente pobretona. Y si consiguen coger ahí el ritmo y no ceder demasiado tiempo respecto a los aguiluchos en la Ciaboga, yo confío en el segundo largo de Pedreña porque están haciéndolo muy bien en los últimos minutos de regata. Y sobre todo desearle mucha fortuna a Borja que es un patrón joven que esta experiencia yo no sé si la habrá conocido como una madre en estas características y que la empopada pues lógicamente le salgan bien. Bueno, se va a la San Nicolás, presidente. Sí, sí, sí. Saca casi dos traineras, sí. Se está marchando la chiqui de Oreo, ahí ven a los aguiluchos remar en el primer largo y a partir de ahí vamos a ver el auténtico espectáculo que es la mar. Cómo las embarcaciones luchan en este largo de ida contra la mar. Luego en el largo de vuelta esas empopadas, esas olas van a dictar la sentencia. Ahí está la erreca de pasajes que viene luchando con Pedreña por no perder comba con Oreo. No, pero la verdad es que la mar permite remar, aunque está, ahora van, prueba la ola. Fíjate la calle 2 que se ha metido en la estela de la 3. Sí, la erreca. Completamente. La erreca va a ir por detrás de Oreo, por eso son regatas de patrones aquí. Lo que diga el patrón y como sepa leer el mar es la gran clave. Estábamos acostumbrados a ver regatas con la mar como un plato y hoy aquí cambia todo. Y a partir de ahí Roberto ya salen, ahí vemos a la marinera. Ahora ya están en mar abierto. Ya están en mar abierto. Ahora ya están en mar abierto y se van a encontrar esas olas ahora de prueba y luego la clave, si son capaces de surfear sobre ellas, de que sean capaces de coger 3 o 4 olas bien largas, 3 o 4 olas con ganas, puede cambiar en 15-20 segundos el resultado de una regata. Pues se marcha la San Nicolás de Oreo, Pedreña que viene luchando en la segunda plaza con la erreca de pasajes. Pedreña en la margen alta de la imagen que tienen en sus pantallas. Pero se va presidente claramente Oreo. Hay que tener en cuenta que Oreo, al sumarse los tiempos de la jornada de... Está a 13 segundos de Pedreña. Está a 13 segundos de Pedreña. Sí, Oreo yo creo que va a superar ya Pedreña. Porque la mar, la mar para los de Oreo, esta mar les viene muy bien. Es una tripulación joven de poco peso. José Gabriel, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, el comentario que hacemos. Mira, ha habido una escena bonita que se le ha roto ahí el remo al... Sí, hay un remo ahí... No, se ha caído al agua el remero. Se ha caído al agua. Se ha caído al agua el remero. Sí, sí. Ah, no, perdón, está escondido. Pero está sin remo. Está sin remo. Está buscando el de repuesto. Ah, está intentando... Qué imagen tan bonita, sacar el de repuesto. Está intentando sacar el remo de repuesto. Mientras tiene el otro colgado ahí, pues vaya contratiempo para hoy. Hay que felicitar al cámara y demás que han estado pendientes de esa escena. Pues bueno, no, porque el remo está sobre el tolete. Yo creo que lo que ha roto es la caña del remo. El hombre quizá estará intentando sacarlo, pero es sorprendente que tarde tanto, ¿no? Sí, demasiado tiempo. Por cierto... No, ahora ya se ha sentado. Ahí está sentado y ya está remando. Pero está remando con el que tenía, ¿no? Sí, no ha podido suceder el remo. Bueno, ha podido suceder también que el estribo de los pies o del... Algo se le haya salido. ...o del trasero. Por cierto, que está estropeado el GPS, por eso no tenemos ahora mismo señal. Hay dos de los botes que no emitían una señal correcta y han tomado la decisión de anular la señal del GPS por si se podía producir errores de apreciación y más después de la polémica el otro día en el que José Luis Corta hablaba de que Astillero se había visto beneficiado de la información del GPS. Ahora mismo, mientras no lo arregla en esta tanda, no hay información del GPS. De todas maneras, tenemos a Marcos Menocal en la situación de delegados, ahí junto a los jueces y ahí no tendremos ningún problema en ir confirmando los tiempos, ¿no, Marcos? Ojo al sorteo de la segunda tanda. Hombre, me imagino que sí. Aquí también, lógicamente, les falta el GPS. De momento no han dado confirmación de tiempos, pero... Estamos en el sorteo ya de... Todavía no han llamado, vamos a ver si podemos sacar ese sorteo, pero todavía no. Yo pido paso en cuanto podamos para el sorteo. Ahora parece que le están haciendo. Creo que por la dos va Astillero, falta de confirmar, a ver si lo puedo confirmar. Creo que por la dos Astillero, por la uno Castro, por la cuatro Onda Arribi y por la tres Arcote. Atención Castro, por la uno Astillero, por la dos, por la tres Onda Arribi y por la cuatro Arcote. Por la tres Arcote, por la tres Arcote, cuatro Onda Arribi, uno Castro, dos Astillero. Bueno, bueno. Hombre, es evidente que a Castro no le ha favorecido el sorteo, pero tiene, digamos, el aliciente de remar, que de remar junto. Babor Estribor con Astillero. Es un poco lo que pedíamos el otro día, que hubiera mar y que remaran juntos. Y además luego Fonterraria la llevan por la tres, que también es importante. No, la cuatro, Onda Arribi va en la cuatro, va Arcote en la tres. Yo he entendido Onda Arribi en la tres, pero bueno, puedo estar equivocado. Arcote en la tres, lo confirmamos Marcos. Sí, sí, sí. Arcote en la tres, Onda Arribi en la cuatro. Arcote en la tres, Onda Arribi en la cuatro, Castro en la uno y Astillero en la dos, confirmado. Onda Arribi repite la baliza del otro día. Bueno, pues ahí está precisamente Onda Arribi en la cuatro, Arcote en la tres, Astillero en la dos, Castro en la uno. No hemos tenido nada de fortuna en el sorteo, presidente. Bueno, la peor desde luego es la uno, luego la dos. Para mí la buena es la tres. Hoy como está la Marra, la tres, donde va Ori ahora es la buena. En la tres va Ori y se está marchando claramente. Estaremos a punto ya de acercarnos a esa primera y única maniobra que hay en esta bandera de la Concha. Y además se ha marchado claramente cómo está la San Nicolás de Orio. Aunque Pedreña, bueno... Da la segunda, yo creo. Sí, está la segunda claramente. Y yo creo que incluso ha recortado ahí algunos... Un par de barcos. Sí, sí. Puede haber ahí seis, siete segundos. Cabo Cruz está empezando a enfilar ya su calle. Había abandonado la dos para irse a la tres detrás de Orio. Ahora está empezando ya a enfilar su baliza. Y esos movimientos también le están permitiendo a Pedreña adelantar a los gallegos. Pero lo que tantas veces decimos es que estas regatas se ventilan en el largo de vuelta. La experiencia del otro día lo tenemos, el gran largo de vuelta que hizo Castro. Y el no menos bueno, pero no tan bueno, perdón, que lo hizo Astillero. Y ahí se decidió esos dos segundos de diferencia. Y aquí puede acontecer lo mismo. Por eso tenemos que darle todo el margen de confianza a Borja. Que le salga una gran regata. Porque el otro Oscar, el que va en Orio, pues ya tiene mucha experiencia. La San Nicolás de Orio. Ahí están los aguiluchos acercándose a esa maniobra pedreña. Que viene aguantándole a Orio desde que salieron de la isla de Santa Clara. Hay esos dos barcos, barco y medio de Orio. A pesar del incidente que ha tenido con el Remo, el remero. Orio sigue buscando esa primera plaza y recordar los 13 segundos que hay de la primera jornada de Pedreña sobre Orio. Porque el gran objetivo de Pedreña hoy es estar entre los cuatro mejores, presidente. Claro, ese era el objetivo. Incluso, pues, si hubiera tenido una actuación buena y hubiera un pequeño cambio de tiempo, el venir en otra tanda puede dar a veces ventaja, ¿no? Yo confío en que Pedreña va a hacer una vuelta muy buena. Pero de momento la diferencia es muy grande. Se acerca y a Orio, ahí va la San Nicolás a buscar esa maniobra. También lo hace Pedreña. Y la 3 ha agarrado un poquito, todavía tiene el campo más corto. La 3 le han quitado, pues, cuatro metros. Uy, cómo se le ha ido el barco a Orio. Bueno, es que tienes que entrar así porque ahora el viento le va a echar y la ola encima de la baliza casi seguro. 11.02 para Orio. Ahí lo hace Pedreña ahora. El tiempo sobre los 11.10. 11.13. Pues, 11 son los segundos que hay entre Orio y Pedreña. Lo va a hacer ahora. Fíjate qué dificultad es, Roberto. Cabo Cruz. Cabo de Cruz. 11.21. Y 11.23 para pasajes. Y 11.23 para pasajes. Fijaros cómo sale Cabo de Cruz que ha pillado una ola. Y el problema que tiene esta hacia boga, pues, es la ola y el bien. Que te pueden dejar la baliza por estribor. Y, claro, el patrón y el por él tienen que asegurarse ese movimiento. Pues, ahora, la renta de Pedreña sobre Orio ha quedado reducida a sólo dos segundos para mantener la quinta plaza. Pero ahora viene lo importante. Ahora es cuando la regata se va a decidir. Vemos ahí los problemas del Proel ahí con el espadín, con el rabo de trincar. Se le ha ido el barco por completo. Y es que la dificultad, presidente, ahora para las maniobras... Y hay que recolocar esa baliza, ¿eh? Sí, sí. Esa baliza está a cuatro metros, cuatro metros. Sí, sí, agarregado. Como poco. Como poco, ¿eh? Porque la enfilación no es... todavía es más caída hacia estribor, tal como vemos ahora. Bueno, nos dan ahora el tiempo de Orio. 11.04 y no 11.02. Y, por lo tanto, los segundos sobre Pedreña son nueve. Es decir, hay un margen de cuatro segundos. Pero ahora todavía está toda la regata por decidir, Roberto. Todo esto en una regata normal, sin mar, pues estaría sentenciado. Ahora no. No, no. Ahora el que sea capaz de coger un par de olas buenas va a recortar ocho o diez segundos como nada. Vamos a ver ahí si puede Borja coger un par de... Pues yo a Pedreña le veo con un buen comportamiento, ¿eh? Sí, de momento. Pues fíjense, ahí vemos en esa imagen cómo coge la ola Pedreña. En estos momentos se sube a la ola. También lo hacía... San Juan la ha cogido muy bien, ¿eh? Ahí vemos a la RK. Y ahí la ola detrás. A ver si esa imagen nos ofrece efectivamente ahí. Cogiendo, subiéndose la embarcación en la ola. Son apenas unos instantes y hay que ser un mago de patrón. Y hay que reconocer también el trabajo que está haciendo en el catamarán el cámara, que se nos está ofreciendo unas imágenes fantásticas en una situación muy, muy complicada, ¿eh? Que también hay que decirlo porque no solo es difícil remar, sino trabajar en las condiciones que lo están haciendo ellos. Estamos viendo unas imágenes preciosas. Ahí va Orio ya. Y comentar un poco, apreciar que está subiendo mucho el viento, ¿eh? Sí, sí, sí. La intensidad del viento está subiendo y eso pueden ser segundos importantes de cara a la segunda tanda. Pero bueno, esto es la concha, esto es el cantabrico y esto son las traineras. Si no contáramos con este elemento, pues difícilmente gozaríamos del espectáculo que habitualmente hay. Hace todavía que la jornada de hoy sea todavía mucho más épica, mucho más bonita. Y ahí vemos a la María de Pedreña. Ahí están los pedreñeros. Fíjense cómo ha venido por detrás los gallegos de Cabo de Cruz a coger. Pero Orio lo está haciendo verdaderamente bien hoy, ¿eh? Yo creo que ha ampliado un poquito la ventaja incluso, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que no sé es si ya ha elegido calle la 4 o sigue por la 3. Eso le puede ayudar a Pedreña porque lógicamente ahora para entrar en la bahía es muchísimo mejor. Bueno, precisamente está Marcos Menocal con el delegado de Pedreña, Marcos. ¿Qué te cuenta? Así es, Calisto Presmanes, Calisto que tal vez a la María, ¿no? Se ha levantado María y esto va peor, ¿no? Sí, se está poniendo, pienso que bastante peor. Está levantando mucho viento y se va a poner, yo calculo, que peor. Cuidado con el que haga el tiempo ahora en la primera. Se han quedado ahora un poco a ver si ahora cogen unas olas, aprovechan unas olas y se pueden poner a la altura de Orio. El objetivo es meterse ahí, no entre los cuatro primeros, ¿no? Sí, ese es el objetivo de hacer, ganar la tanda esta si se pudiese recuperar el tiempo a Arcote. Porque, atención, ¿eh? Lo que decía el presidente, cuidado, que si cambian las condiciones del tiempo... Yo veo la mar mucho peor ahora, hay mucho más viento. Claro, que los 20 segundos que hay de la primera jornada pueden ser nada para el ganador de la concha. Quiero decir que si haces un regatón, ya que Orio puede poner en dificultades. Hombre, Orio son muchos, ¿no? 39 segundos ante Castillero y 37 respecto a Castro. Sí, pero te estoy hablando de los 26 de Pedreña, por ejemplo. No, hombre, pero hay que recordar, y yo siempre lo comento, aquella regata en el año 1999 o 2000, no recuerdo en Orio, cómo ganaron los de la primera tanda la bandera. Porque el tiempo fue a peor y lo estamos notando todos, pero a peor y significativamente. Se está levantando un buen, bueno, bueno. Muchísimo bien. Puede haber diferencias de más de un minuto. Sí, lo anunció. La situación de la mar, ya lo decíamos al principio, va a dictar sentencia hoy aquí en San Sebastián. Y ojo a los aquiluchos, que ahí están haciendo un... Los patrones tienen que echar incluso mano a la borda para no caerse. Para no caerse, sí, sí. Mírale, fíjense, ahí está el patrón de la chiqui, con dificultades para mantener el equilibrio. Qué gran regata nos están brindando hoy en esta primera tanda. Puede ser la apoteosis, presidente, lo que nos espera, ¿eh? Bueno, bueno. Yo veo un cambio, pero importante en el viento, sobre todo, ¿eh? Sí, así que los pronósticos que se han venido haciendo toda la semana con las opciones de Castro y de Astillero, y de Astillero y Castro... Ojo, Pedreña, ojo, Pedreña, que se está yendo arriba. Pedreña va muy bien, va más generalmente. Pedreña se está viniendo arriba, sí, señor. Pedreña le está comiendo a Orio esos nueve segundos que tenía en la baliza. Ahí están remando unos y otros. La María de Pedreña ahí está, sí, señor. Ahí está. Bueno, 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 ¿cómo viene Pedreña? El chaval Borja Gómez, José Gabriel, haciéndolo realmente bien. Claro, y sobremanera, no perdiendo calle, que es lo que le está perjudicando también a Orio. Pues atención esos tres segundos. Al que le diga él por la tres y en la vuelta, pues lógicamente la de Pedreña es mejor. Esos tres de segundos, hay que recordar que tiene Pedreña sobre Orio de la jornada del primer domingo, y que en estos momentos hay muchísimo menos. Habrá ahora cinco o seis segundos y Pedreña viene recortando. Ese es el objetivo de Pedreña, Roberto. Ahora ha cogido bien a Orio también una ola. En esto cambia muchísimo el que la coge, pero mira cómo se ha puesto Pedreña por delante. Yo creo que va Pedreña adelante, ¿eh? Sí, 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 claramente. Ahí está la María remontando posiciones. Ahí está la María de Pedreña, el juego de regatas que se mete entre las dos embarcaciones. Soberbia. Sensacional Borja, ¿eh? La actuación del patrón. Soberbia, soberbia, soberbia Pedreña. Ahí está la María, la Cantabria infinita de Pedreña, volando sobre las aguas de San Sebastián en el largo de vuelta. Ya decíamos que en el largo de vuelta, presidente, se iba a decidir la regata. Ahí está. Y en la segunda tanda. De nuevo, ha hecho un regreso impresionante. Yo creo que viene delante, ¿no? Tenemos hoy... Claro, igual engaña un poco la perspectiva. Ahora ha cogido ola a Orio, ¿eh? Sí, pero no hay eso. Tienen que estar iguales, parecidos. Según pille uno la ola o el otro. Sí, ahora es Orio. Están llegando ya prácticamente a la isla ahora mismo. Ahora es Orio el que está... Bueno, bueno, ahora ha cogido ola. Ahora coge la ola Pedreña. Ahí está subiéndose. Impresionante, impresionante. Ahora coge la ola Pedreña. Ahora entra Pedreña primero. El juez tiene que tomar alguna determinación porque tal como está la madre... Yo creo que Orio está en la calle de Pedreña. Es posible. Creo yo, ¿eh? Pero el juez tiene que mojarse, valga la expresión. Ahí está el juez. Ahora coge Orio. Le está diciendo a Pedreña que se deje caer a Estribor. Desconozco si lleva su calle o no, pero bueno, la instrucción se la da a Pedreña que se deje caer a Estribor. Van a tocarse las palas, se van a tocar, se tocaron. Se tocaron. Se han tocado los remos de Pedreña y de Orio. El juez le está indicando a Pedreña que... Porque Pedreña no tiene por qué variar. Yo creo que se está metiendo claramente Orio, ¿eh? Salvo que Pedreña esté la perspectiva migrante. Nos falta la perspectiva aérea para saber por dónde va la afilación. Pues ojo que esto puede cambiar el signo de la rebata. Venía Pedreña ahí. Qué espectáculo de regata. Y Orio tiene la 3, que es su calle. Por eso me sorprende esa decisión del juez. Ahora tiene... Pero bueno, tendremos que esperar el acontecimiento. Ahora, presidente José Gabriel Roberto, Pedreña tiene que ser muy inteligente. Tiene que jugar con los 13 segundos del otro día. Tiene que jugar con eso. Ahora yo creo que ya lo que tienes que hacer es sacar lo que tienes en el depósito y ir a muerte hasta el final. Porque su juego no es con Orio. Su juego es también con Arcoce que va en la siguiente tanda. Pero no... Sí. Pero no cebarse y tocar los remos con Orio porque con Orio ahí solo puede... Eso ya está hecho. O sea, a partir de esta semana de los jueces porque el choque de palas ya se ha producido. Yo creo que se le puede echar otra vez la trainera. Pero a mí me gustaría saber por qué calle va Orio en este caso en concreto. Es que no tenemos una imagen. Y el GPS es el que lo tiene que decidir. Pero no hay GPS en este caso. No hay una imagen, una perspectiva. No, sí le habrá, sí. Mira, ahora es el juez el que le está indicando a Orio que tiene que ir hacia Estribur. Claro. ¡Qué mano a mano más bonito! Espectacular. ¡Qué largo de vuelta extraordinario! Y ahora se ve ya... En las mismas aguas de la bahía, un mano a mano precioso. Están ya llegando, ahí ven, las balizas de meta. Orio y Pedreña, Pedreña y Orio. En la imagen superior la María. En la margen inferior los aguiluchos de Orio. ¡Qué tiempos aquellos de las pugnas de Orio y Pedreña! Sí, señor. La década de los 40, de los 50 y demás. Lo que tiene que hacer Pedreña es recorrer también esos 13 segundos. Vienen los dos mano a mano. Apenas 200 metros para la llegada. Orio y Pedreña, Pedreña y Orio. Parece que Orio va por delante de un barco, pero recordamos que se suman los tiempos. Menos, menos, menos de un barco. Hay medio barco ahora. Ahí está entrando Pedreña. Está también entrando Orio. Va a entrar Orio, que está subido en una ola ahora. Pedreña ahora. Está un barco, está en Chobó. Ahí está entrando Orio. Pedreña le saca. Vamos a ver, ahí está subido. Ahora se queda Orio. Ahora se queda Orio. Ahí está subiendo Pedreña. Vamos a ver, emocionante final. Va a ganar Orio. ¡Bien! ¡Qué bonito! ¡Qué espectáculo! 0,55. Bueno, bueno. 21,03 para Orio. 21,04 para Pedreña. Con este tiempo que puede valer para luego. Ni más ni menos. De momento Orio queda por detrás de Pedreña. Nos lo hemos asegurado ya, presidente. El hecho de que Pedreña va a estar aunque haya perdido. No, no, es que me ha ido el tiempo. Ahora se quedó un poquito el viento, pero puede ir a más como nos ha sucedido. Ahí está llegando Cabo de Cruz, 21,31. Y va a llegar en unos instantes la Erreca de Pasajes de San Juan con un tiempo sobre los 21,50 o más. Fíjense, va a ver. Está llegando ya. Ahí está entrando la Erreca con un tiempo de 21,49. Bueno, pues nada. Yo creo que para los grandes remeros de Pedreña de aquella época que hemos comentado antes, les traerá unos recuerdos maravillosos esta pugna con... Con estas imágenes, José Gabriel Perdona, tenemos que hacer una pausa breve publicitaria. Agárrense a los sillones de su casa porque llega la emoción del remo. Llega la segunda tanda de la bandera de la concha. Muy bien. Diferencias que hay que tener en cuenta. Recordamos, se suman los tiempos. Castro, la marinera, en la uno, Astillero, ahí los vemos. En la dos, en la tres estará Arcote y en la cuatro Fuente Rabia cuando sigue levantándose presidente. Mucho viento, mucho, mucho viento. Yo veo una situación ahora muy distinta a la de la primera tanda. El viento ha subido de manera extraordinaria y puede pasar cualquier cosa. Por cierto. Decir que puede ganar la bandera pedreña a lo mejor es mucho decir, pero aquí ha habido casos en la concha de que la tanda de consolación, cambiando la mar en cuestión de media hora, les ha hecho ganar a los de la primera tanda. Ya por lo menos tenemos la seguridad de que si eso ocurre tenemos a Pedreña por delante de Orio. Bueno, ya las tenemos enfiladas. Un segundo. Marcos Menocal, de situación delegado de jueces. Lo que ha ocurrido entre Orio y Pedreña, ¿a quién estaban advirtiendo los jueces cuando han chocado las palas? Pues si te parece, Pedro, se lo preguntamos a José Luis San Sebastián, el delegado de Orio, que ha tenido oportunidad ahí de hablar con algunos de sus compañeros, aunque no con la Zodiac. No creo... José Luis San Sebastián, buenos días. Hola, buenos días. No creo que haya reclamación, va a haber reclamación sobre esa situación en la que los dos botes prácticamente estaban parejos, ¿no? Sí, ha habido un toque de palas cuando pues estábamos entrando a la par de la isla por ahí. En ese momento el juez estaba avisando a Pedreña que se fuera hacia su lado de Estribor. Luego más tarde nos ha dicho a nosotros para que veníamos al lado de Bavor. Nosotros hemos entrado por la calle 2 y ellos han entrado por la calle entre la 3 y la 4. Entonces, no sé. Además, como no había ni imágenes del GPS ni demás, pues en principio hemos hablado con la Zodiac, no nos han dicho nada. Y si ellos no nos dicen nada, nosotros por nuestra cuenta, por lo menos los delegados, no vamos a presentar. Si de dentro de la tripulación o nos dicen que presentemos, lo presentaremos. Pero si no, por ahora no nos han llamado ni nos han dicho nada. Les hemos dicho que tienen pesaje, los que tienen que pasar por antidoping. Y estamos, bueno, pues la regata la hemos visto, al principio nos hemos ido. Luego hemos sacado más ventaja también. Ha habido un par de olas en las que ya Pedreña, ya cuando nos acercamos a la concha, a la isla, pues se nos ha venido encima en un par de olas. Incluso nos ha sobrepasado. Y luego ha sido un mano a mano con dos minutos y medio, tres minutos, muy emocionante. Bueno, pues las palabras de José Luis San Sebastián, el delegado de Orio. Parece que el de Pedreña tampoco va a reclamar, por lo tanto esperemos que todo quede así. Yo creo que nos ha hecho una descripción de la película de los hechos muy sensata para ser un delegado que está en favor de la batalla. Primero les han pedido a ellos que fueran a Estribor, luego nos han pedido a nosotros que nos fuéramos a Babor. Al final hemos entrado cada uno por nuestra calle. Pero Dios lo de San Pedro se lo ha vendido. De momento Pedreña, a pesar de ese medio segundo que le ha ventajado a Orio, tiene los 13 segundos de renta de la primera jornada. Pues ahí tienen ya a las tripulaciones de Castro, a Astillero, a Recote y Fuente Ravía cuando sigue levantándose aquí en la bahía. Un viento tremendo. ¡Ay, salida nula! Salida nula. Salida nula. Están teniendo muchos problemas para ubicarse incluso en la línea de salida. Ni Castro ni Astillero se han enterado nada. Y hemos pasado de los 7 kilómetros por hora del viento a la salida de la primera tenta a 18 kilómetros y medio de viento, ¿eh? Ahora mismo, es decir, más del doble de viento. Sí, atención porque... Y esto sigue así, puede ganar Pedreña. Es una jornada épica. Una jornada José Gabriel épica de Remo. Bueno, pero todo esto es previsible en el sentido de que como está la mar, pues puede suceder. El presidente Miguel Ángel lo ha matizado muy bien desde el principio. De momento, la tranquilidad de que Pedreña es el primero en la clasificación general y a ver qué acontece. Para que esto sucediera, pues por lo menos se tiene que dar en la baliza en vez de los 11 minutos que ha tenido Oriol, pues 11.04, pues 11.5. Porque la vuelta, aunque te va a ayudar, tampoco vas a navegar tanto como este viento de costado. Recordemos que la distancia de Pedreña es 26 segundos sobre Astillero y 24 sobre Castro. Ni más ni menos. Bueno, lo que sacaron en la primera de las jornadas. ¡Qué maravilla! Ahí ven esa bahía de San Sebastián. La imagen que nos ofrece ahora desde el helicóptero de Donosti. La de maravilla lo dices por el cursal. Por el entorno de la bahía, señor González. Y ahí está el juez de regata. Y todo preparado y dispuesto. Los nervios, Astillero y Castro, presidente, han salido como motos. Bueno, como motos. Y además no paraban. No paraban, no. Estaban mirando desde el reojo a ver quién dejaba de remar. Ya me parecía a mí que la salida había sido explosiva por parte de Astillero y de Castro. Arcote ni tan siquiera había cogido la rabiza. Claro. No podía valer. Es que yo creo que les ha agarreado la baliza a Arcote. Sí, sí, sí. Igual que beneficia la tres afuera en esos metros que comentábamos antes, ahora en la salida está sucediendo lo mismo. Pues seguimos esperando. Y alguna decisión habrá que tomar al respecto. Sí, vamos a ver porque si ha agarrado esa baliza. Arcote no le obliguen a coger la estacha y alinearle. Pero es que no es sencillo. No es sencillo y más como está tirando el rito. Estamos viendo una repetición, efectivamente, cómo salen ahí Astillero y Castro. ¿Quién de los dos, Marcos, si sabemos, le dan la salida nula? ¿A cuál de los dos? Pues de momento aquí todavía no lo han confirmado. En cuanto lo confirmen, Pedro, si te parece, te pido paso. Creo que ha salido primero Astillero. Daba esa sensación desde el monitor de televisión. Veremos a ver lo que dicen los jueces. Y hay que estar atentos a ver si ha agarreado esa baliza de Arcote, la número tres, porque entonces se puede demorar la salida un tanto. Sí, sí, es que el bote verde que ven ahí en sus pantallas está por lo menos... Cuatro metros que nos decía antes el presidente Miguel Ángel. Sí, sí. Sí. Y bueno, esta salida nula que hemos visto y emparejados los dos clubs cántabros, pues es producto, yo digo, de toda la semana que llevamos, pues hablando de unos, de otros, mejores, peores... Y confiamos en el GPS que funcione perfectamente en esta segunda de las tandas. Salida nula a Astillero, salida nula, le ven a Astillero. Por lo tanto, ahora tendrá que tener, Roberto, la precaución a Astillero y Sor de no cometer otro error, claro. Sí, la regata es muy larga, no hay que ganarla en el primer metro. Bueno, pues, señoras, señores, vamos a seguir viviendo grandes momentos, porque aún todavía no se ha dado la salida. Y ahí está el campo de regatas, marcado por los barcos perfectamente. Y parece que aquí no hay olas, que está calma, chicha, absolutamente todo. Y en cuanto sale de la isla de Santa Clara, es un auténtico vendaval. Incluso nosotros, presidente, aquí, estamos pasando las de Caín en la situación donde nos encontramos los medios de comunicación, ¿no? Por el viento intenso que hay. Atención a los tiempos de la primera tanda, es que ha cambiado de manera radical. Sí, sí, el viento, como decía Roberto, la intensidad ha subido muchísimo. Teníamos 7 kilómetros por hora en la primera de las tandas, estamos ya cerca de los 19 en la segunda. Y puede darse el caso de que la segunda tanda, cuando hablamos de estas circunstancias que pueden darse y que hace mucho tiempo que no se daban, hoy las estamos comprobando, Roberto. Sí, la verdad es que si hemos visto un espectáculo soberbio en la primera tanda, viendo lo que hemos visto el domingo pasado de Castro y Astillero, lo de esta segunda puede ser absolutamente apoteósico. Con el delegado de Astillero, con Emilio Collantes, está Marcos Menocal. Marcos. Emilio Collantes, buenas tardes. Hola, buenos días. Bueno, me imagino que tal y como se ha puesto ahora mismo la climatología, puede pasar de todo, Emilio. Sí, la madre está muy movida, la calle 1 y 2 son las peores, como sabíamos de antemano, y como se está poniendo el tiempo, que va a más, pues van a ser peores todavía. Y la casualidad que ha dado la 1 y la 2, justo la escándabra, ¿no? Sí, el mano a mano que vamos a mantener entre Castro y Astillero. Gracias, Emilio. Y vamos a ver, porque indudablemente a José Luis Cortano le queda otro remedio que irse a calle 2 en cuanto pueda, y eso puede dar lugar a situaciones de muchísima tensión, ¿eh? Ya, pero ahora estamos viendo unas imágenes de la espuma que se genera en el acuario, que es por donde tiene que pasar Castro, y ahí es donde está la ola más sucia. Son 200 metros, malos de verdad para la 1, muy malos para la 1 y también malos para la 2. Y bueno, pues tendrán que sortearlo, esto ha sido así, lo mismo que la climatología, y esperar acontecimientos, es que otra solución no tenemos. Pues todos los botes ya preparados, Castro, Astillero, Arcote y Fuente Rabía, el juez detrás, ahí está Arcote con dificultades. Y un papel se ha levantado a ayudar a coger la rabiza al patrón. Curiosamente lleva Arcote el único patrón cántabro que tenemos en esta final, Santiago López y García de Vicuña. Exacto, Vicuña es el patrón de Arcote, hoy no está Cristian Garma en la marinera, lo hace José Luis Corta, y Sor Juábala está en la San José 13. Vemos al juez con la bandera, salida. Ahí están las cuatro embarcaciones, han salido muy bien Castro y Astillero, ¿eh? Han salido muy bien Castro y Astillero, hay que pasar 20 segundos para que sea salida válida. La salida de Astillero es apoteósica, ¿eh? Sí, sí, la salida de Astillero y de Castro, calles 1 y 2, ahí están, a partir de ya salida válida, salida válida. Yo quiero hacer una puntualización, ¿qué hubiera sucedido si en la 3 los hubiera tocado Astillero, a Castro o a Fuente Rabía? Con la desventaja que ha salido Arcote. Y yo creo que esto es un tema que en la concha hay que resolverlo, alguna solución. Y es tan sencillo como a la rabiza darle 3 metros más en la salida. Atención, que Astillero ya está, me parece que es siendo prueba de regata, Roberto, ¿eh? Sí, yo creo que claramente respecto a las dos vascas y ligeramente respecto a la marinera. Ahí está la circulación. Cómo cabecea el barco, cómo va cabeceando el barco, presidente, y es lo que estamos todavía sin haber pasado la isla de Santa Clara. A Astillero y a Castro por encima de las dos vascas, ¿eh? Yo creo que van prácticamente iguales. Pues ahí está Arcote. Aquí el tema importante es no embarcar agua. Es trascendental llegar a la baliza de fuera y no embarcar agua. Porque en cualquier caso hay que recordar lo que hemos visto en la primera de las tandas. Prácticamente a 50 metros de la línea de meta se quedó clavada la de Orio y solo son dos segundos entre Castro y Astillero. Es decir, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Atención que tenemos indicación de GPS por línea interna, Astillero a Castro dos segundos y tres a Fuente Rabía. Astillero a Castro dos segundos y tres a Fuente Rabía. Pero de momento Castro está aguantando lo que ya esperábamos, la embestida de Astillero en la champa inicial, José Gabriel. Pero podemos comentar que estas diferencias, bueno, son las que son una mera referencia y siempre pensando en lo que va a suceder en la vuelta. El que no tenga la vuelta en la baliza entre 10 y 12 segundos no tiene nada garantizado de ganar la tanda. Esto como mínimo. 10-12 segundos tal como está hoy la mano. Ni así, porque había 10 segundos entre Pedreña que entra iguales. Tres segundos. Tres segundos de Astillero a Castro en estos momentos. Por eso comentaba yo los 10-12 segundos. Esto es un espectáculo terrible, ¿eh? Maravilloso. Maravilloso. Y no les cuento ya nada. Fíjense cómo vuela ahí la ama Guadalupe Coa buscando ahí intentar remar sobre las olas. Los panfazos de Arcote impresionantes también, ¿eh? Y ahí está Astillero. En la margen inferior tendríamos que ver a Castro. Ahí está Castro también. Ahí es el momento más difícil para la marinera porque es cuando le pían los rebotes. Esto es muy difícil para la marinera porque tiene que pasar por toda la zona donde está la espuma, donde hay la ola y la contra ola. Esos 200 metros de ola sucia que les perjudica a los de Vavoria, a los de Estribol a la hora de remar. Cómo va cabeceando el barco. Y la habilidad del patrón es muy importante, claro. Ahí está José Luis Corta. Ahí está José Luis Corta. Calle 1 para Castro. En la 2 hay al fondo Astillero. De la jornada del domingo pasado hay dos segundos. De Astillero sobre Castro. El GPS indica ahora Astillero 3 segundos a Onda Rivi y 4 a Castro. 3 segundos de Astillero a Onda Rivi y 3 a Castro. Mira, mira, mira. Mira, qué entrada. Claro, agua, agua, agua. Eso es el problema. Agua, agua, agua. Ese es el gran problema que pueden tener las cuatro traineras. Ahí han trago agua. Que metes 50 litros y luego en la vuelta eso hace como un torpedo en la prueba de la trainera cuando tomas la ola, claro. 5 segundos ahora, GPS. 5 segundos de Astillero a Castro. Ahí está la marinera en primer término. Ahora le ha sucedido a Castro. Le ha costado aguantar si le ha contado a Armelo. Es un espectáculo tremendo. Ya están en mar abierta, ¿no? Sí, 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 sí. Ya han salido de puta. Acaban de salir a mar abierta. Ahí está. No se los ve en la imagen. Ahí debe de aparecer la ama Guadalupe Coa y aquí están la Galáctica Ferranjera. Bueno, bueno, bueno. Eso puede decidir la regata. Impresionante. Eso puede decidir la regata, lo que acabamos de ver ahora. Casi trae más cuenta de poner a un tío a sacar agua con un caldero. Bueno, está metiendo mucha agua Astillero, presidente. Mucha agua. Eso puede decidir la regata. Bueno, estaban metiéndola todos. Bueno, pero concretamente esas dos olas que ha metido Astillero de agua nos estaban enfocando. Ahora, yendo hacia afuera, no tienen tanta trascendencia de importancia. La va a tener al regreso. Fíjate, fíjate si tiene trascendencia que ahora el GPS nos indica un segundo de Astillero a Castro. Claro. Un segundo de Astillero a Castro. Ha reducido en cuatro segundos y las dos olas el agua que ha entrado ahí y Castro ha reducido la diferencia. Un segundo de Astillero a Castro, cuatro fuentes rabia. Ahí va. Ahora no ha metido agua, pero es tremendo el espectáculo. Esto es remo de verdad, presidente. Y vamos a ver, lógicamente, la habilidad de IZOR para con esos litros de agua que no se muevan en el barco, que no lo va a poder controlar. Yo creo que esa es una garantía porque IZOR Zabala es muy buen control. Mismo tiempo, mismo tiempo, Astillero y Castro. Ahí están. Qué bonito, mano a mano, Cantabria. Están manteniendo a Astillero y Castro, Castro y Astillero. Lo que es indudable. Y Fuente Rabia que viene ahí a cuatro o cinco segundos. Sí, sí. No, todos meten agua. Lo que pasa es que el que menos agua meta, lógicamente, es el que más se va a beneficiar en el regreso. Fíjate, Fuente Rabia. Pero todos están metiendo agua, claro. Cómo viene Fuente Rabia por detrás. Arcote por detrás de Astillero, cabeceando una enormidad y buscando la estela de la San José 13. Ahora está metiendo también a Guadacastro. Fíjate, ha metido ahí a Guadacastro y dos segundos para Astillero. Y cuatro Fuente Rabia que está en regata. Pero Fuente Rabia también está en regata. Claro. Bueno, si Fuente Rabia está a cuatro segundos, está en regata como todos. Es decir, esto, como tantas veces ha sucedido en la concha, se va a ventilar en el largo de vuelta. Ahora hay un segundo de Astillero a Castro. Cuatro a Fuente Rabia y doce a Arcote. El que no tiene nada que hacer aquí ya es a Arcote que se está quedando a doce segundos. Ahí está el GPS marcando esos dos segundos ahora. A 1.300 metros de la baliza. ¡Qué apoteosis, señores! ¡Qué espectáculo, Roberto González! Pues vamos a estar atentos también a esa referencia respecto a la primera tanda, puesto que el viento ha subido notablemente. Eso incide clarísimamente en las condiciones de la mar. Yo creo que está embarcando más agua que las de la primera tanda. Y, ojito, a ver si todavía Pedreña tiene que celebrar una victoria inesperada. ¡Ahí está! ¡Qué barbaridad! Pues lo mismo que le ha sucedido antes a Astillero. ¡Impresionante! Justo cuando Hermelo ha cambiado el remo de Estribor a Vavor para ayudar al patrón. Mira cómo se ha notado que ha subido un segundo. Porque, lógicamente, le está pegando el viento por ese costado y le está volviendo el barco a José Luis. Es que, de repente, presidente, pasan cinco segundos en una ola. Las diferencias se recortan a la mínima expresión. Ahora hay tres segundos. Muy importante la maniobra. El agua, el agua, el agua es la clave de esta... No, y con tanto viento y tanta agua adentro va a ser muy complicada. Se ha notado. Va a ser muy complicada la maniobra. Bueno, pues, señoras, señores, mil metros nos quedan para ver esa primera y única maniobra. Ahí está José Luis Corta, el león de Oreo, hoy aquí de patrón, regata de patrones, a la antigua usanza Isor Zabala, buscando cómo entra Aguara y en la tierra. Fuente Ravía, y Fuente Ravía sigue ahí en la pelea. Sí, sí, a tres segundos. Estaba a nueve segundos hace un instante y ya está a tres segundos. Y eso hace que no la podemos olvidar a la magua de Lupecóa, José Gabriel. Bueno, yo una de las cosas que estoy viendo es el tiempo que esta gente va a hacer en la baliza de fuera. Y vamos a ver dónde estamos, 5-10. Pues yo creo que van a ser bastante más de los 11 minutos que han hecho antes los otros. Pues vamos a estar atentos. Yo me voy a mojar. Yo creo que esta bandera es para Pedreña, ¿eh? La referencia nuestra entonces van a ser 11-13. 11-13 que es el tiempo que hizo Pedreña. Sí, yo me voy a mojar y yo creo que esta bandera está adjudicada ya a Pedreña, ¿eh? Porque tal como está, estos no llegan en 800 metros, tienen bastantes minutos para llegar a la baliza. Pues atención que las circunstancias de la mar pueden dar un vuelco absoluto a la bandera de la concha. Las circunstancias meteorológicas pueden hacer incluso que Pedreña pueda tener claras opciones. Astillero, 800 metros de la baliza. ¿Qué tiempo llevan ahora? Pues en estos momentos, Marcos Menocal, el tiempo que nos da en la situación de jueces, ¿cuánto es? 11 minutos por lo menos, ya llevarán casi. 11 minutos exactamente, ya lo acaban de dar un segundo sobre Castro, uno sobre donde arriba, pero no nos confirman ese tiempo, ¿eh, Pedro? Bueno, pues estamos aquí pendientes de ello, de lo que está ocurriendo. También hoy tenemos dificultades, mismo tiempo Astillero y Fuenterrabía. Atención que Fuenterrabía se ha venido arriba. Y entre Fuenterrabía y Astillero hay esos 14 segundos, Roberto. Y Arcote ya a 22 segundos, que me parece que deja ese problema para la cuarta plaza, pero tal como se está poniendo ahora mismo el tiempo, nos tenemos que olvidar de la cuarta plaza. Y en Pedreña que vayan buscando los cohetes por donde los tengan, porque a lo mejor se produce el gran vuelco, ¿eh? Queda muchísimo, muchísimo todavía, 631 metros. Ya tenemos Honda Revy por delante, pues lógicamente si ellos han tenido la fortuna de no embarcar agua, esta es la ventaja, 50 litros son 50 kilos. Y 50 kilos, como está la mar, pues nos podemos imaginar el lastre que llevan las salineras. Es muy difícil que haya nadie sin embarcar agua, ¿eh, José Gabriel? Ya, pero yo creo que lo que han embarcado Castro y Astillero, los dos... Yo he visto a Castro y Astillero a meter... Son cantidades muy importantes de agua. Ah, nada, se les está haciendo eterno, eterno este largo de vida. Pero no solamente el peso del agua. ¿Qué tiempo lleva? Es lo que estamos intentando buscar, en teoría son más de 11 minutos, el tiempo que llevan, el GPS se nos ha estropeado absolutamente a todos, las condiciones no nos hacen estar en estos momentos conociéndose tiempos, a lo que Marcos Arriba en la situación de jueves no lo puede confirmar. Me pasan 9.47. Ah, bueno, 9.47, por lo tanto, José Gabriel, están a 500 metros. Yo estoy entonces equivocado, porque ha sido visualmente... Sí, sí, nos estás alarmando a todos. 10 minutos ahora, 10 minutos ahora. 10 minutos, exacto, que es lo que tenemos aquí, lo que ocurre es que... 10 minutos, 400 metros, no llegan en un minuto. No, no, no llegan en un minuto, el tiempo de Pedreña, insisto, 11.13, el diorio 11.4. No olvidemos los 20 segundos, 25 segundos que hay de la jornada del domingo, ¿eh? Un error he tenido antes a la hora de... Bueno, bueno, Onda Ribi, Onda Ribi puede ganar la bandera, ¿eh? Sí, sí, Onda Ribi se va. No tiene agua, no tiene agua. La importancia de estar en la calle 4, y que seguramente ha embarcado mucha menos agua que el resto de las tripulaciones. A Onda Ribi le saca 5 segundos a Astillero. Atención, que Onda Ribi puede darnos un disgusto, y aquí a todos los cántabros. Ahí está, Lama, Lama Guadalupe Coa. Onda Ribi, 5 a Astillero, 8 a Castro. Atención, que las condiciones de la mar están dictando sentencia. 200 metros. Y Onda Ribi, de menos a más, le está comiendo a Astillero la cantidad de segundos que tenía de la primera jornada. Eran 14, ya tiene la mitad, Roberto. 11 minutos ahora. Ojito, ojito, que todavía les quedan 200 metros, ¿eh? Esto va a estar tremendamente emocionante. Pues atención, que incluso Pedreña puede ganar. Porque de Pedreña a Onda Ribi, no olvidemos que la diferencia era solo de 11 segundos. 11-15 ahora. Claro, claro, claro. Por eso yo... Ya están por encima del tiempo de Pedreña, que hizo 11-13. Pues atención, que Pedreña puede ganar la bandera de la concha, señoras y señores. Lo están escuchando bien. La mar está dictando sentencia. La caprichosa mar. El tiempo ha cambiado en San Sebastián. Fíjate, es un mundo todavía lo que les queda. Bueno, bueno. Perdonad, 11-45. Nada, señores. Bueno, a Pedreña. Para Pedreña va a ser, si no hay novedad, la bandera de la concha. A ver, a ver, ¿cuántos sacan aquí? Que a la vuelta tienen ventaja, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero lo que sucede es que este viento te perjudica muchísimo al volver. Porque lo que está perjudicado llegando... 12 minutos ahora. Bueno, esta bandera es para Pedreña, claro, lógicamente. Pues ya verás cómo reclama Aureo. 12-0-3 para Fuente Rabia. Ahí viene Astillero y Castro prácticamente al unísono. Increíble lo que está moviendo. A un minuto de Pedreña vienen. Ahí está. ¡Wow! La caprichosa mar, señores. 12-13, 12-15. 12-13 Castro. 12-13. 12-15 Astillero. Arcote todavía no llega. Ahora vamos a ver, porque también ahora las olas en el árbol... No, pero tienen un gran inconveniente estas dos treineras, Castro y Astillero, que es el agua que llevan dentro. Ahora entra como un cañón el agua en la prueba y el patrón, el remo casi le tiene en el aire y le va a costar muchísimo gobernar la treinera, claro. Yo estoy también preocupado ahora por si Aureo reclama o no lo de las palas. Pues ahora va a hacer reclamaciones a Tutiplén. Cuidado. Pero en cualquier caso, Pedreña, que tenía respecto a Fuente Ravía una diferencia de 12 segundos, le saca a Fuente Ravía prácticamente 50 segundos. Atención Pedreña, hay que estar en armas, señoras y señores. En el año 76 ganó... Orio reclama, Orio reclama. Claro que ya reclama. Parece que están escribiendo la reclamación, nos acaba de comentar ahora mismo el delegado. No está confirmado, pero de manera extraoficial sí que parece que Orio va a reclamar. ¿A qué hora es el partido del Racing, Pedreón? Pues a las 7 es el partido del Racing. No sé si llegaremos. Ahí está ahora, viendo de nuevo la repetición, lo que es Lamar, presidente del gobierno regional, la caprichosa Mar, ¿eh? Lamar, lo dije, hoy no servía para nada lo del otro día, que podía pasar cualquier cosa y creo que ha sido el primero en aventurar que podía ganar Pedreña. Bueno, en estos segundos instantes, Ondarribi, 11 segundos a Castro y se está cayendo Astillero, está a 13. Sí, sí. 11 a Castro, 13 a Astillero. Castro en estos momentos le come los dos segundos a Astillero, que tenía referencia, pero es que eso no valen. Claro. Es que no valen, no sirven. No, si aquí lo único que tenemos que contemplar es el tema de Pedreña, el tiempo que lleva Pedreña, esperemos que, bueno, ahí tenemos los tiempos y ahí tenemos las diferencias. Es una barbaridad. Ahí están los tiempos. Si es un minuto a Castro, un minuto nueve, un minuto. A Fuente Rabia, 50 segundos. Son 50 segundos y un minuto a Castro. Y ojo, recordamos del primer día de Pedreña-Fuente Rabia, solo había 11 segundos. Salvo que en este largo de vuelta, la mar también les ayude a estos, que lo creo muy complicado. Pues Marcos Menocal está con el delegado, porque ahora los hombres de Pedreña son protagonistas, con Calixto-Presmanes. Y muy nervioso, Pedro, muy nervioso Calixto-Presmanes. La verdad es que esto ha cambiado. No creíamos que iba a cambiar tanto, Calixto. Hombre, había esas posibilidades de que una tanda a otra cambie mucho el tiempo. Estos vienen sin nada de agua. Un temporal, pues no es nada de tiempo. Calixto, una pregunta solo. Pendientes de lo que puede hacer Ori, ¿o no? Creo que anda por ahí también escribiendo esa reclamación, ¿no? Sí, estaban escribiendo una reclamación y esperar a ver, pero a ver lo que pasa. Gracias, Calixto. Bueno, pues fíjense el duelo Astillero y Castro. Castro por delante. Ahí está José Luis Corta, se ha puesto por delante de Astillero. Y atención, que están recortando a Fuente Rabia, ¿eh? Atención, que Astillero y Castro están recortando a Fuente Rabia. Ahí está Castro a 7 y Astillero a 13. La regata de patrón de José Luis Corta de Chapó. Sí, lo que pasa es que ahora me da la impresión que la regata se está jugando en tierra, ¿eh? El delegado. La regata se está jugando en... Ahora, lo normal es que Pedreña presentara también una reclamación. Claro. Porque si a... tal y como nos ha narrado... ¡Uy, Astillero! ¡Uy, Astillero! ¡Ay, con Castro! Sí, pero se le va a echar encima, claro. Se va a tocar. Sí, sí. Ahí están tocando. Lo que no sabemos es quién lleva a calle. Mira cómo va la prueba. No, 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 claro. Se está abriendo ahora José Luis Corta, señal de que le estaban diciendo a él que se abriera. Pues Astillero y Castro en estos momentos... Estarían luchando ellos también. Sí, por ganar. Lo están luchando los tres por ganar. Pero claro, nos queda la batalla en tierra entre Ori y Pedreña. Claro. Y también ir viendo los tiempos porque está volando ahora la San José, Astillero y Castro, Castro y Astillero. Pero la referencia está precisamente en la zona de delegados. Si reclaman a Ori y si reclama a Ori, si tiene razón. Y se reclama también Pedreña. El propio delegado de Ori, a ellos les llamaron la atención también. Pendientes, por supuesto, de que lo presente al final Ori, porque si lo presentan, desde luego, nos ha comentado ahora ningún delegado que lo presentarán ellos también. Sí, esta es una imagen anterior espectacular, ¿no? Las olas, en fin, el viento. Pero ahí se ha visto cómo José Luis se ha echado a oro. Se va Astillero, eh. Se va Astillero de Castro. Aunque fíjense, este era el duelo que hemos esperado durante toda la semana. Bueno, vamos a seguirle viendo, ¿eh? Porque ahora Castro va a dar un empujón seguro en cuanto Piedra Ola como la ancha. ...honda Ribi 11, Astillero 13 a Castro. Y les recuerdo que de Astillero a Onda Ribi hay 14 de la primera jornada. Estos son varias regatas en una, presidente. Bueno, es lo que precisan. Y ahora arrecia la lluvia en San Sebastián. Bueno, pues se va a quedar entonces el viento. Si arrecia la lluvia se va a quedar el viento y eso, pues, lógicamente, no les va a beneficiar tanto. No, no. Quedan 1300 metros. Épica esta... Pensar en la cabeza de los remeros de Fuente Ravía a la vista de lo que está aconteciendo. Ellos desconocerán probablemente lo que ha sucedido en la primera tanda y el tiempo. Y sacan fuerzas de donde no las tienen, ¿no? ¿Qué tiempo llevamos, Marcos? Tenemos que ir... La situación hoy nos obliga a ir a la situación de delegados, de jueces. El GPS funciona y los cronómetros allí. Me pasan, me pasan ahora, pero 17.40 ahora mismo. 17.40. El tiempo que llevan en estos momentos las embarcaciones de esta tanda. Van a estar por encima de... Sí, sí. De los 21 de los 22 casi, ¿eh? Bueno, si Fuente Ravía hace 21.16, la bandera es para Pedreña. Si Astillero hace 21.30, exactamente igual y Castro 21.28. Es decir, que en condiciones normales y tal como está ahora mismo la regata, solo cuenta el tiempo donde Fuente Ravía, la referencia es 21.16. Todo lo que pase de 21.16, primer puesto para Pedreña. Ahora, la dificultad de la barra de aquí, cruzarla, de la de Santa Marina, pero yo creo que se está quedando un poquito el viento y les va a ayudar en esta manera. Pero está la mar... Se va Fuente Ravía claramente, que regatón de la magua de Lupe Coa. 17.16 ahora sobre Astillero. Recordamos que hay 14. Fíjate ahora Castro lo que ha perdido viniendo, ¿no? Pues todo. Bueno, pero... Por eso hoy no... Pero esto es un problema seguro del agua que tienen dentro, que no pueden gobernar el barco. Tienen dentro más de 100 litros de agua. Claro. No pueden gobernar el barco, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Y luego la inercia... Nadie le ha tenido que pasar a Castro. Y luego la inercia que genera el agua en pleno movimiento de proa a popa y de popa a proa. Es imponente, imponente la ola que veíamos al fondo, se ha quedado la marinera. Astillero viene luchando esos cuatro segundos ahora, que tiene desventaja. Pero no olvidemos, Roberto, que quien en estos momentos tiene medio trapo es Pedreña por los tiempos. Otra cosa es lo que reclame Orión. Qué bonita la imagen ahora de la marinera. Surfeando en la ola de San Sebastián, ahí en la concha. Peleando con el mar Cantábrico sensacional, ahí el trabajo de los de José Luis Corta. Vamos a ver, Pedreña, que era la única. Mira, mira a San José cómo viene y cómo no se ve a Fuente de la Vía, que está ahí debajo. La única tripulación cántabra que no ha ganado una sola regata este año es Pedreña. La puede ganar el día de él en la hora H. Pues efectivamente, y además tan curioso todo esto, que puede suceder lo que creo que nunca ha pasado, que ganar la regata de la concha o la trainera. ¿Quién lo iba a decir? ¿Qué tiempo llevamos, Marcos? 19.40 en estos instantes. 19.40 es más importante el tiempo que todo lo demás. Si hace Fuente de Ravía 21.16 gana la bandera. Todo lo que sea, más de 21.16, la bandera es para la tripulación de la María de Pedreña. Salvo que Astillero haga 21.28 o 21.30 o Castro 21.28. Seguimos con el tiempo, Marcos, en estos momentos. 20.04 en estos instantes. Mira cómo se nota la prueba de Astillero. 20.04 en estos instantes. 500 metros casi. Y le quedan 500 metros. Pues lo va a tener muy difícil, ¿eh? No, no, no lo puede hacer, hombre. No lo puede hacer. Esto va para Pedreña, salvo la reclamación de Orio. Claro. Esto va para la María de Pedreña. Desde el año 76. 20.20. En que ganaban en otro día tremendo de mal amar. Aquí estaba yo ese año. En una jornada épica donde el patrón de Pedreña en aquel entonces, el mítico Rubén Lasso. 20.35. Pues ojo, 20.35. Nos quedan apenas 30 segundos, Roberto. Están ahí, están ahí. Uy, y Astillero intenta... 20.45. Pues 30 segundos ahora. Si no hacen 30 segundos la tripulación de Onda Arriba ese tiempo. Va a estar cerca. 20.54. 21.16 es el tiempo. No, no lo hace, no llega, no llega. No llega, no llega. Seguimos, Marcos. 21 minutos. Pues le quedan 16 segundos. 21.5. No lo hace, no lo hace. La bandera para Pedreña. 21.10. La bandera para Pedreña. 12.13.14.15.16. La bandera para Pedreña. Pedreña. Pedreña ha ganado la bandera de la concha del año 2005. 25. Aupa Pedreña. Yo creo que sí, Aupa Pedreña y Aupa Cantabria. Y Aupa Cantabria, que ha sido una regata terrible, terrible, terrible. Esto es remo. Qué bien, Astillero. De esta regata, pues hablaremos años y años y años, porque ha sido épica en el buen sentido de la palabra. Bueno, eh. 21.44. Y nos da a entender que en este deporte... Ha habido muy mala suerte para Castro y para Astillero, que han embarcado muchísima agua. El cambio de la mar ha sido terrible. A la vuelta les ha beneficiado el viento, pero hacia allá era terrible el salvar la ola. Ha ganado la concha la María de Pedreña. Bueno, bueno, bueno. Y lo que es este deporte que hemos estado toda la semana hablando de las opciones de Castro y de Astillero. Bueno, bueno, bueno. Nos hemos olvidado del resto de las tripulaciones. No es que se las haya perdido. No, 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 no. Que no, que no. Que yo cuando he visto la mar lo he dicho que podía ganar, podía ganar perfectamente cualquiera. Y claro, todos estos seguidores de Pedreña, para ellos va a ser inolvidable. Bueno, bueno, bueno. Mañana se cumplen los 29 años. Para ellos y para todos. Y siempre contarán a los que vengan por detrás, generaciones y generaciones, los que han vivido hoy, como otros vivimos en el año 76, este mismo acontecimiento. Es algo impresionante. Y esto es Remo y esto es la grandeza del Remo. Pero esto va a ser largo, ¿eh? Va a ser largo esto. Sí, porque va... Qué emoción tiene que haber hoy en Pedreña. Va a reclamar Orio. Bueno, siempre reclaman. Los de Orio reclaman siempre. Reclamarán. Pero yo creo que vamos, salvo que hagan una cacicada como alguna vez han hecho. A ver, que no es la primera vez que se le hacen a Pedreña, ¿eh? Presidente, tenemos a Marcos Menocal en la situación de delegado de jueces. Marcos. Vamos a escuchar. Vamos a meter aquí el micro y vamos a intentar. Ahora sí que se le ve más sonriente, aunque preocupado. Calixto, todavía preocupado, pero de momento ha volado la María. Sí, sí. Bueno, ha habido un poco de cambio entre una tanda y otra, pero bueno, muy contentos. Pero bueno, estamos un poco preocupados con la reclamación de Orio. Calculo que no pase nada, pero esperemos a ver. Pero preocupado. Todavía no le veo sonreír como hay que sonreír después de haber ganado en esta bahía, ¿no? Sí, pero todavía es esperar a ver lo que pasa. Esta bandera, esta bandera, no se la pueden quitar a Pedreña, Roberto. Esta bandera es de Pedreña. Yo creo que lo tenemos que celebrar y a mí me gustaría, con el permiso de todos, nombrar a los remeros de Pedreña que hoy han conseguido este hito histórico. Por inesperado, pero muy merecido, porque ellos han remado como todos. Ya se ha quedado sin mojo. Y han hecho valer, pues una gran regata sobre todo, cuando se han quedado descolgados en el primer largo y en el segundo han demostrado sus cualidades y su valía. Bueno, pues señores... Pedreña que ganó en el 45, en el 46, en el 49 y en el 76. Es increíble lo que es el remo, lo que es el deporte, no hay palabras. Es inenarrable lo que aquí estamos viviendo. Caras de incredulidad, de no es posible. Pero, ¿qué ha pasado? Pues sí, señores, si se incorporan ahora a la retransmisión de localia. La bandera de la Concha 2005 la ha ganado la María de Pedreña. 29 años después, en un día de galerna, casi casi increíble y épico, las circunstancias de la mar han cambiado de tal manera y de tal suerte, de la primera a la segunda tanda, que han hecho que por 7 segundos Pedreña sea primero, segundo tenga que ser la tripulación de Fuente Ravía, tercera Orio, tercera tendría que ser la tripulación de Orio, cuarto Astillero y quinto Castro, ¿quién nos lo iba a decir presidente del gobierno? Pedreña tiene 8 segundos de margen respecto a Fuente Ravía, lo digo por si hay una posible sanción de tiempo, son 8 segundos respecto a Fuente Ravía y 12 respecto a Orio, lo que pasa es que... Bueno, aquí no es sanción de tiempo, es o descalificación, o validez de la regata. Bueno, presidente, a ver... Bueno, yo he dicho el primero, que con el tiempo de Pedreña, era muy probable que Pedreña ganase, y así ha sido. El cambio que se estaba originando entre una tanda y otra ha sido tan grande, el viento sobre todo, más que la mar, el viento, la desgracia se ha cebado en Astillero y en Castro, que han embarcado agua al ir por las calles donde hay más ola sucia... Ya es oficial la presentación de la reclamación, ¿eh? Bueno, pero que presente también Pedreña otra. No, no, tendría que presentarlo. Yo creo, vamos. Y sobre todo, bueno, di que eso no va a tener mucha validez las declaraciones del delegado aquí, pero lo cierto es que de momento... Que dice que tocaron a Orio. Si han tocado las palas de Orio y de Pedreña, lo vimos en la primera de las tandas, el juez estaba... Les ha llamado la atención a los dos. A los dos, ahora hay que ver si prospera o no la reclamación, y yo aquí, pues no me fío de nadie. ¿Qué quiere que le cuente? Marcos, cuéntanos. Perdona, sí, nos confirma el delegado de Orio que sí que se ha presentado esa reclamación. Reclamación justo con...